Con el objetivo central de cultivar y enriquecer la ciudadanía con la interpretación y la enseñanza de su repertorio por medio de la música sinfónica y el canto lírico, la Orquesta Filarmónica de Bogotá estrenó una nueva obra de inspiración africana. La obra de Martínus, compuesta entre agosto y septiembre del 2020, se estrena de manera virtual. Aún así, el concierto tiene un carácter muy apacible que brinda al público una experiencia más profunda y expresiva. Generalmente es muy difícil cuando a una orquesta por primera vez se le da una obra para estrenar. La actitud es bastante crítica muchas veces y yo estaba muy feliz de ver la acogida de todos mis compañeros en la orquesta con esta obra nueva que se le estaba dando. O sea, realmente todos estaban muy contentos de poder ser parte, de poder tocarla y también el efecto del concierto es así. Martínus utilizó esta obra como una forma de introspección, por lo que decidió hilar por medio del ritmo y elementos de la danza su vida en el continente subsahariano y en Cartagena. Aunque esto no significa que la obra sea una suite, pues no fue pensada con ese propósito. Cuando uno piensa en danza de ritual africana se imagina algo como muy festivo y algo de pura danza y de puro ritual, pero realmente es una obra muy bien hecha, más bien es introspectiva, aunque está basada en ritmos africanos. La adaptación de la orquesta para el lanzamiento de esta pieza musical se hace con 30 músicos ejecutando violines, violas, violonchelos y contrabajos.